¿Cómo se puede definir a Roger Waters? 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 Waters ya había hecho comentarios contra Bolsonaro. El 9 de octubre publicó un mensaje que decía el neofascismo está en aumento, mencionando a líderes como Donald Trump en Estados Unidos y a Bolsonaro en Brasil. Al día siguiente, el mensaje fue modificado y en vez de aparecer el apellido del candidato brasileño se leía a punto de vista político censurado. Esta no es la única causa a la que el músico se ha sumado. En Argentina, el músico portó un pañuelo verde, estandarte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de aquel país. Oates dijo entonces a su público, todos ustedes saben lo que es esto, y por qué me lo pongo alrededor del cuello, es porque apoyo los derechos de la mujer. Se pronunció en Colombia y hizo lo propio al sumarse al paro de estudiantes que exigen mayores recursos para la educación. En la frase We don't need no education del tema Another break on the wall, las pantallas del escenario se iluminaron con el escrito We don't need more education. Necesitamos más educación. Finalmente en Ecuador, el ex bajista de Pink Floyd pidió al gobierno de este país mantener el asilo a Julian Assange, fundador de Wikileaks. En México la expectativa existe. El músico ofrecerá siete conciertos en todo el país. El primero de ellos esta noche en el Palacio de los Deportes, uno más el día de mañana y otro más el 1 de diciembre, fecha en que Andrés Manuel López Obrador tomará posesión como presidente de la República. No sería la primera vez que el músico hiciera comentarios sobre la política de nuestro país. En su visita de hace dos años se reunió con padres de desaparecidos en México, y en su concierto voló un globo en forma de cerdo que decía 43 nos faltan. En referencia a lo sucedido en Ayotzinapa en 2014 punto en este mismo show le mandó un mensaje al entonces candidato republicano por la presidencia estadounidense con la frase Trump eres un pendejo en las pantallas. A su vez, leyó un mensaje preguntando al gobierno de nuestro país por los desaparecidos. Tras estos conciertos en la Ciudad de México, Roger Waters ofrecerá dos conciertos en la Arena VFG en Guadalajara, y posteriormente dos más en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León. ¡Suscríbete al canal!